Ya es tiempo de que dejes de mamar libros y le prestes atención a algo más importante. ¡MURA CHINA! En un principio no quería ver Demon Slayer porque... Me daba la impresión como que era Naruto más Bleach y mierdas así, vainas repetidas de siempre. Aunque sí tiene algo de eso, la verdad es que me sorprendió bastante. Así que pues, Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Demon Slayer es un manga y anime que de hecho se encuentra actualmente en edición. Y el manga creo que ya terminó. Pero bueno, el anime tiene una temporada y una película. La secuela la cual voy a ver, pero por ahora pues esta reseña es del anime. Como decía yo, esperaba porque cuando empezó a sonar, que empezó el anime, pues dije, vamos a leer el manga. Porque pues no tengo el tiempo ahorita para ver la serie. Pero pues puedo agarrar y buscar el internet en los mangas y en ratito es libre de leerlos. Y la verdad es que tras leer un poco menos que el primer volumen dije... Y al empezar a ver el anime, porque lo pusieron en Netflix con doblaje, dije, bueno, es un poco más sencillo tenerlo ahí de fondo. Y si me interesa, pues ya me pongo a verlo bien. Y pues pasado el primer capítulo, comenzó a ponerse un poquito más interesante. Y pues bueno, ya. Al final de cuentas terminé viéndolo en español y después en japonés algunos capítulos. Bueno, de hecho, ahorita ya voy por la segunda vuelta. Así que Demon Slayer trata de Tanjiro Kamado, el Tanjiro Mamado, que es un morro que vive ahí feliz en las montañas con su familia, que son granjeros o una cosa así. Su mamá y sus hermanos. Un día que va... Y aparte este men tiene así un olfato mamalón. O sea, es como que lo que lo distingue, ¿no? Que su olfato está mamado. Entonces, pues, un día va ahí al pueblo a hacer sus cosas de campesino que vende cosas. Y de regreso, pues bueno, ya se le hace noche y un men que vivía ahí en la misma montaña, porque yo vio la montaña. Más abajo en la montaña le dice, no, pues no vayas, güey, aguántate aquí, porque si te vas en la noche, te van a agarrar los pinches, satanás ahí, el diablo, los demonios que salen de noche. Porque demonios que en japonés son nombrados como oni, o sea, que son como chamucos ahí del inframundo, ¿no? Entonces, pues, se queda ahí y al otro día regresa a su casa y ve que le mataron a la familia y solo está viva su hermana, pero está ahí como que toda sangrada, toda mal. Y se la lleva, pero en el camino descubre que se convirtió en un demonio y luego sale otro pinche demonio. Y luego sale un pato con una espada y quiere matar a su hermana y luego dice, ah, no, pero pues su hermana no lo quiere matar, se ve que es buena, entonces lo va a dejar vivo. Ese inicio es el que me parece, el vato este que lo llegó a salvar, pues, de una organización ahí culera, tipo los cegadores de armas o cosas así. Y sí hay algo de eso, o sea, sí hay una organización secreta, bueno, esta vez no es como sobrenatural como allá, como glitch, pero sí es como que hay una organización de vatos superpoderosos con espadas y cazacas negras que están ocultos y cazan demonios. De un principio me parecía muy conveniente este pedo de que, ah, sí, le mataron a toda la familia, pero el pinche demonio se tomó el tiempo de no matar a la hermana y convertirla en chamujo, ¿no? Pero pues conforme va avanzando la historia te das cuenta que, ah, no sé si lo planeó así desde el principio o si sobre la marcha le salió como acomodarlo, pero está bien, está bien hecho, puesto que te dicen que el creador de todos los demonios, el demonio original, el que tiene apariencia del Jiji, el Ayuwoki, es el único que tiene la capacidad de convertir a humanos en demonios, y él fue el que atacó a su familia, y pues cuando te relevan eso dices, ¿por qué mierda? O sea, el vato este es súper especial ahí, atacó a la familia y le convirtió ahí en demonio uno, o sea, y luego fue y no los mató a todos, pero pues se puede entender que el vato anda haciendo eso, o sea, anda por ahí y dice, ah, vamos a alimentar de aquí, y luego este lo va a convertir en demonio, y pues ahí sí se vuelve prometedor, pues ya lo convierto de mis fuerzas especiales guinyu, acá llamadas las lunas demoníacas, y que pues además, al parecer la familia de Tanjiro sí tenía cierto linaje especial, del cual hasta donde va el anime no se ha dicho mucho, pero pues ya se han dejado entender, con aquel asunto de que la danza del fuego, la danza del fuego súper especial que tiene el poder, sí, la chingada, y sí, Tanjiro es nuestro clásico protagonista de, ah, mira, pues entrenó y aprendió estas técnicas, pero como él es bien chingón, tiene otras técnicas secretas que luego complementará, y se volverá el más grande cazador de demonios de toda la historia, sí, pero el sujeto es agradable, y aparte la historia no, aunque sí gira mucho en él, porque pues él es el protagonista, no es tan obvia en ese sentido, y aun cuando muchos de los resultados de las situaciones llegan a ser esperables, sobre todo para una persona que ya ha visto varias series de este tipo, y ya un poco cansado de esta fórmula shonen, pues la verdad es que me resulta refrescante el cómo se trata y el cómo no hay tanto puto relleno, o sea, tan solo su entrenamiento con el mamado de Urokodaki, que es un capítulo, bueno, un capítulo y medio, en una serie de otro tipo, o en otro momento, realizado con los estándares de producción de shonen, que no pretenden empatarse de al manga, hubiera tomado fácilmente unos siete u ocho capítulos, mostrándonos una y otra vez secuencias estáticas, y montajes, y discernaciones del personaje, interna, así ese tipo de cosas, pero no, acá no, o sea, sí hay narración interna, porque está escribiendo un diario, y sí, hay algunas cosas que te las tienen que decir directamente, ay, ahorita lo que está pasando es esto, porque pues así son, así es el anime, siempre es muy expositivo, pero no es que se sienta tan brusco, o tan fuera de lugar, como podría parecer, o tan artificial. También en el momento en el que le dicen, bueno, te vas a ir a la pinche prueba esta, a la selección final, ahí vas a enfrentarte con unos pinches demonios en un bosque, durante no sé cuánto tiempo, y si sales vencedor ahí, si sale exámenes chuli, digo, de tu pinche prueba a la selección final, pues ya te vas a convertir en un cazador de demonios, ¿no? Y tú dices, bueno, pues ahorita de seguro esto van a ser cinco o seis capítulos ahí, que está enfrentando, y luego les va a caer ahí un monstruo más grande o algo, pero no, también son un par de capítulos, y realmente es que los capítulos dedicados también a estos son los que se sientan, pues como cortos. Lo único que sí, 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 como que no entendí por qué, es el hecho de que ya durante la selección, él comienza a utilizar las técnicas de Urokodaki, las cuales ni siquiera son mencionadas directamente, y no te las muestran como es que las aprenden. No es que quisiera un montaje tipo, este, voy a mostrar mi técnica del corte del agua y la chingada, pero sí por lo menos que cuando le dice, vas a tener que dominar la respiración total, por lo menos mencionara, ¿no? La respiración total para que puedas dominar este, este pinche corte así, este pinche corte así, mira, te los voy a enseñar, y ya. Porque lo único que mencionó Urokodaki era la pinche respiración, y la pinche respiración, de hecho te la explican después, más o menos cómo funciona, así que... De ahí, este men recibe su espada, se convierte en cazador de demonio, y tiene unas dos o tres misiones, me parece que son tres, las cuales sí ocupan más capítulos entre sí, pero sí nos llevan a conocer este asunto de que el pinche Ayuwoki, este, convierte a la gente en demonio, y que de hecho Tanjiro se encuentra con él, había escuchado que los demonios se roban el show, y que los personajes están medio meh, pero no, o sea, no es que siento que... porque decíamos que los demonios están bien caracterizados, tienen un pasado así, bien, bien profundo, y tal vez algunos de ellos, otros no tanto, no siento realmente que sean los personajes más complejos, pero sí siento que, por lo menos, el del tambor, el cuerpo, o por ejemplo, el pinche mono ese castroso niño de las arañas, o creo que nada más él, bueno, todo lo relacionado con ellos, con las arañas, siento que por lo menos tienen suficiente trasfondo como para que digas, pobrecitos, y es que algo que sí me gustó mucho de Demon Slayer, es como los demonios no son tratados como... Tenía de dos, o tratarlas como pinches pendejos ahí, súper mamados, poderosos, que son malos porque sí, o tratarlos como... ¡Ay, pobrecitos! ¡Ay, no! ¡Cómo se murieron en mi vida! Y creo que la filosofía de Tanjiro para con ellos, que de hecho es curioso porque a nosotros como espectador se nos muestra el flashback de lo que fueron en vida y las circunstancias que a varios de ellos los llevaron a ser el demonio que son ahora, pero no a Tanjiro, de hecho ni siquiera se lo mencionan así como... No, fíjate que te voy a interrumpir aquí la pelea para contarte mi historia de vida, no. Pero Tanjiro los trata más como almas caídas en desgracia, que de hecho es la manera en la que son retratados. Muchos de ellos en vida tuvieron alguna pasión muy fuerte o algún trauma o cosas así que los llevaron al convertirse en demonios e ir acrecentando, partiendo desde ese dolor para convertirse en lo que son después, ¿no? Y como es que muchos de ellos al morir, al encontrar su muerte, encuentran como una redención con su pasado. No redención como personajes porque indudablemente lo que muchos de ellos hacen, es malo, empezando por el hecho de que matan gente para comer, pero sí ellos como individuos con su vida, pues redimen su pasado con su presente y pues se van, ¿no? No sé a dónde se vayan los demonios, al infierno, al paraíso, yo qué sé. Terminan su existencia, digamos. Eso me gustó mucho y también me gusta que no sea con absolutamente todos los putos demonios porque sería demasiado cansado que todos ellos hayan tenido historias trágicas. Estoy seguro que varios simplemente eran culeros y ya, porque sí, porque son malos, son culeros. Y pues eso. Y luego ya viene lo de que sale la organización y todos ellos y no sé, eso ya no me gustó tanto, pero pues bueno, la película... Ah, bueno, y los últimos capítulos sí están demasiado... Demasiado, qué hueva, güey, porque acaba la pinche misiones a las arañas, acaban bien puteados y se los lleva a un pinche como hospital de una de estas morras de la organización, donde hay otras tres pinches morras y puras pinches morras. Y pasan como tres capítulos en rehabilitación, ahí aprendiendo cosas y... Siento que estos capítulos sí están hechos para rellenar, que bien pudieron cortarlo a un y medio y ya. Pero supongo que tenían que cumplir con un cierto número de capítulos y no querían empezar con lo de la misión en el tren infinito, que es lo que pasa en la película. Así que se lo voy a perdonar. Así que pues Demon Slayer es una serie buena. No es que no te vayas a encontrar con todos los problemas que están implícitos con los shonen, pero creo yo que si vas a ver un shonen, pues este está bien porque por lo menos está decente y no vas a estar continuamente pensando, ya, qué pendejada, todo conveniente, ya otra vez lo mismo de siempre. Por lo menos te va a entregar algo un poquito con un sabor distinto, digamos que es como cuando comes una comida que ya conoces, pero la comes en la casa de alguien más, tiene otro Sasori, entonces la misma comida de siempre te sabe diferente y te sabe bien. Creo que esa es la sensación que tuve al ver esta serie. Ahora, antes de terminar el video, quisiera mencionar el doblaje. Tiene un doblaje en español bastante bueno. De una forma en la que no sufra tanto, ¿te parece? Vete de aquí. Tiene sus problemitas como que de repente a Urokodaki le dicen de mil maneras, Orokodaki, Urokodaki, no se ponen de acuerdo de cómo se pronuncia. Y también que, por ejemplo, hay algunas cositas como que digan Nezuko en lugar de Nezuko o un punto intermedio entre ambas pronunciaciones, pero son pendejadas, no es que realmente te afecte. Lo que sí no me gustó es que no sé si es cosa de mi tele y mis audífonos o porque en ambas, en ambos medios, o sea, de ambas maneras me pasó. Y es que el Shinobu Kocho, esta morra, sí, ella, tiene una voz muy suavecita, muy delgadita en español. O sea, le queda muy bien, suena muy bonito y todo, pero cuando está hablando y hay música de fondo, ¡no le entiendo una mierda! Suena como que más querido que la música y pensé que eran mis audífonos que estaban mal calibrados y lo puse en la tele y me pasó lo mismo, así que no sé si alguien más tuvo ese problema y díganme. O sea, está en Netflix con doblaje, así que pueden verla por ahí. Y la película ahorita, creo que ya la quedaron de cines, pero iba a tener un restreno con doblaje, así que... Si no, pues siempre está él siempre con fiable Torren, ¿no? Así que está bien. Demon Slayer está chido, me gustó.